Hola, amigas y amigos, buenos días. Soy Marta Mayer aquí, dándoles la bienvenida a su programa Nueva Mujer. Feliz de iniciar esta semana, que está un clima lindo, como que fresquito y al mismo tiempo quiere salir el sol, con un tema muy interesante y sobre todo ahorita que ya viene la época de invierno, pues a todos nos gusta de repente ahí apapacharnos con cosas sanas y saludables y qué mejor que de la mano de una experta para conocer un poquito más de los deshidratados, de sus usos, de sus beneficios, inclusive hasta cómo adquirirlos. Bienvenidos. Pues aquí estamos completamente en vivo con Sharon, que es nuestra invitada de lujo. ¿Qué tal, Sharon? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Marta. Y bueno, ella pues es especialista en todo lo que son los deshidratados, que justo antes de empezar le dije, oye, pues como por dónde empezamos. Y la realidad es que todos, o sea, antes de irnos hacia los deshidratados muy sanos que actualmente se pueden encontrar, hemos conocido la carne deshidratada, el pan deshidratado, etcétera, etcétera, que se vende por todas partes. Inclusive en muchos lugares lo usaban como método de conservar los alimentos, sobre todo en épocas de invierno. O, por ejemplo, cuando iban a hacer viajes largos, por ejemplo, en el norte, o aquí mismo en México, algunas de las comunidades indígenas, era para transportar mejor la comida, y entonces pues empezaron a usar diferentes métodos que principalmente se hacían con el sol y con algunos elementos como la sal para poder conservar. Pero bueno, tú platícanos tu interés hacia la comida sana, porque independientemente de los deshidratados, yo sé que tú también estás, de hecho, inclusive formándote como health coach, y entonces eso habla de tu interés hacia la salud. Sí, Marta, fíjate que, bueno, es interesante porque para mí esta parte que tiene que ver con la salud o con los alimentos, bueno, pues se ha dado en diferentes etapas de mi vida. Desde pequeña aprendí a cocinar. Primero es que me gusta cocinar. Y creo que algo importante en este momento para la cuestión de crear nuevos hábitos de alimentación es que uno pueda cocinar, ¿no? Que uno pueda cocinarse a sí mismo para poder degustar, pues desde tu energía, desde ir viendo qué te gusta, qué no te gusta. Y bueno, hace acerca de 18 años más o menos estuve en un proceso de ser vegetariana. De hecho, fui vegetariana 7 años y también tuve un comedor vegetariano. Yo había tomado algunos cursos sobre cocina vegetariana y me dieron un comedor que llevé a cabo alrededor de 18 años. Si bien es cierto mi experiencia como vegetariana fue porque estuve en un instituto de yoga, llevar a cabo el comedor y demás me dio como una cierta conciencia de lo que era esta parte, ¿no? Pero básicamente era mucho la idea de sustituir alimentos. Creo que en este momento va mucho más allá de sustituir alimentos, ¿no? Digo, hoy tenemos la tendencia de vegetariano, del vegan, del raw, y uno de repente dice, bueno, ahorita son muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hace 18 años cuando fui vegetariana y esto fue, insisto, como, cómo sustituir los alimentos, cómo sustituir esta manera de comer sin llegar a comer carne por una filosofía en ese momento de estar comiendo cadáver, ¿no? De estar comiendo algo que no te servía. Hoy para mí el concepto va mucho más allá, ya que vemos incluso al vegan que habla sobre este rescate de la dignidad de los animales. Como acotación, bueno, el vegan es todo lo que escuchamos como vegano, que es no consumir nada de origen animal, más que por la parte espiritual que muchos antes lo hacían en el yoga, pues por no tener la vibración del espíritu del animalito, por todas las sustancias que, pues, sueltan cuando los están matando, etcétera, etcétera. Es una postura ética de no estar utilizando, además de comiendo, o sea, nada más usando cosas de origen animal. O sea, no nada más es comerlas, también es usarlas, inclusive hasta la miel de abeja, ¿no? Porque finalmente vienen de un animal. Eso es explotar, perdón, es que dije, usar, explotar, consumir. Sí, exactamente. Eso es lo vegan, pero perdón, es que te interrumpí, porque hay muchas personas que igual no ubican lo que es vegan. Sí, y además ahorita estos conceptos de cuál es la diferencia entre vegetariano, entre vegan, entre crudo y vegano. El vegetariano, perdón, sí puede comer a lo mejor quesos que vienen de origen animal, ajá, y el vegano no. El roo es todo lo que es la comida cruda. Exactamente, ¿no? Incluso ahorita ya lo que se refiere al vegano es desde no usar, incluso, ¿no? Lo que es cuero dentro del vestido, el zapato. El otro día estaba yo, dije, mira, ya hay zapatos vegan, ¿no? Y ya se está promoviendo todo esto. Entonces, como que ser congruente en esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo desde ese momento, si bien es cierto, después volví a comer carne por otro tipo de circunstancias. Hoy con esta parte de los deshidratados, para mí es, tiene que ver con esa parte de nutrirse, pero también de varios conceptos con los que tiene tiempo que escuché y como que los hice míos, ¿no? Hace tiempo yo tomé un curso sobre agricultura urbana, y algo que decía esta persona era que había que comer más de la tierra que de la caja. Y eso me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque de repente, es cierto, tú ves en los carritos que salen de los supers, y regularmente los ves llenos de cajas y de latas, ¿no? Entonces, yo diría que hay que comer más de la tierra que de la caja y de la lata, ¿no? Y todo se ha convertido en conservadores. Entonces, tenía, Claudio Hall decía el otro día, ¿no? Que el ser humano nos volvimos tan soberbios, que empezamos porque, como que hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y finalmente, pues hemos ido al extremo, sobre todo en la parte de la alimentación, ¿no? Lo que va en la caja, lo que va en la lata, cada vez tiene más conservadores, cada vez tiene una apariencia aparentemente rica, aparentemente sana. Hoy todo lo convierten como a verde, este, para hacernos sentir que eso es sano, que eso es bueno, cuando no es así, ¿no? Pues ya, imagínate, ya luego ni de latas ni de cajas, las mismas frutas y verduras frescas, o sea, están cada vez más bonitas, más perfectas, que digo, yo muchas veces con amigas y amigos que los recomiendo que vayan a tiendas orgánicas o a consumir a pequeños productores, me reclaman y me dicen, ay, no, pero su fruta muy fea, y yo, pues, híjole, me dice, hasta había un gusano, le digo, pues eso te garantiza que no había fertilizantes ni pesticidas, y no, 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 o sea, hay que, pues sí, tener un poquito más de atención en eso. Sí, sobre todo algo que comentabas ahorita, ¿no? O sea, sí, es cierto, vas al súper y ves las manzanas así como lustrosas, pero bueno, ¿cuánto tiempo te duran, este, incluso fuera del refrigerador? Dos meses. Dos meses, tres meses, y eso, ¿por qué no preguntarse por qué dura tanto, no? Este, y es cierto, es consumir localmente, básicamente es lo que ahorita se está recomendando mucho, consumir a los pequeños productores, consumir orgánico, aunque lamentablemente, bueno, pues también, mucha gente no consume orgánico porque son muy pocos productores de orgánico, y eso encarece en un momento determinado los productos, ¿no? Pero tratar de consumir local yo creo que es adecuado. Entonces te digo, esa, esa cuestión de hay que comer más de la tierra que de la caja, me llegó muy profundo. También otro concepto que me llegó muy profundo es que había que comer comida viva. Y dice uno, bueno, realmente es cierto, hay que comer comida viva. Si no comes comida viva, si solo comes comida procesada, ¿cómo es que quieres estar sano? Sí, no, si quieres sentirte vivo, come vivo. Exactamente, entonces es como empezar a ser congruente con esta parte, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de deshidratados, pues eso es una de las cosas a tomar en cuenta, que el deshidratado es comida viva. Bueno, en este caso, bueno, los deshidratados es fundamental el proceso. Ah, bueno, a la acotación, tus deshidratados. Ah, bueno. Porque hay otros deshidratados que no, la carne está deshidratada, si no. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Este, bueno, hay, incluso yo el otro día veía una página en la que te venden comida ya los, pero platillo completo, deshidratado, ¿no? Desde la pizza, desde, este, muchas cosas en las que te dicen, bueno, llega, le pone agua, tantas horas y bueno, ya tiene la comida completa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, pues sí es deshidratado, pero pues tampoco es comida viva, ¿no? Porque finalmente ya ha sido cocinada. En el caso de mis deshidratados, el proceso es llevarlo a cabo a través de lo que es deshidratar a 41 grados, no más de allá, ¿no? Porque sabemos perfectamente que si deshidratas a más de 45, se muere igualmente, ¿no? Aquí el proceso es completito deshidratar a 41, lo máximo a 45 grados. Entonces, son los conceptos que a mí me han llevado a esta parte, independientemente de lo que es llevar a cabo la, la cuestión de la salud. Come más de la tierra que de la caja. Come más vivo. Así es. ¿Y cuál, cuál sería el otro? Traes varios por ahí. Este, bueno, en, fundamentalmente para mí es como esos. La otra tiene que ver con la nutrición. Yo empiezo mucho con esta parte, mira, mi vida, en el transcurso de mi vida he estado más, más en la cuestión espiritual. De hecho, este, bueno, pues, dentro de las cosas que estudié es Reiki, soy Reiki Master hace muchos años, si bien es cierto que ahorita ya no lo practico, este, he estado mucho en la parte espiritual, porque para mí muchas de las cosas es en el momento en que tú buscas tu sanación, aprendes y puedes ayudar a sanar a otros, ¿no? No a decirles cómo, sino como a compartir parte de tu camino. Entonces, como que a lo largo de la vida ha sido mucho esta parte espiritual. Y eso también lo encuentro en los alimentos. Porque cuando tú comes comida viva, es como regresar a esa parte, a sentirse vivo. Cuando tú te nutres también, tienes más tiempo para utilizarlo en perseguir esa parte espiritual. ¿Qué pasa? Que normalmente el cuerpo está enfermo, y hoy la mayoría de las personas sufren o de cáncer, o de diabetes, o de presión alta, obesidad, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero, ¿por qué? Precisamente porque el cuerpo no está sano. Porque el templo sagrado a través del cual se manifiesta el espíritu, que es este, que es nuestro cuerpo, pues no está sano. Y es parte de lo que me ha llevado también a esta parte. El poder, a través de nutrir el cuerpo, recuperar esa parte y tender a la parte espiritual. Si el cuerpo físico no está sano, pues ¿cómo puedes conectar con esa parte, no? Entonces, para mí tiene mucho que ver también con lo que son la nutrición y con lo que es llevar a cabo el respeto al cuerpo mismo, ¿no? Es recuperar la alegría a través de lo mismo, y con lo que son muchas cosas. Sí, claro, bueno, decimos mucho el cuerpo físico como templo del espíritu, pero realmente tratamos a nuestro cuerpo como templo, lo tratamos ahí como bodeguita, que le cabe todo el tilichero de cochinada, ¿no? Así es, y es desde cómo nos alimentamos, ¿no? Finalmente, algo de lo que yo hablo y que realmente puedo constatar, porque así me pasó, es que la mayoría de las personas no busca nutrirse, sino llenarse, porque eso es lo que el cuerpo primero pide, ¿no? Ya cuando te llenaste, entonces ya busca otras cosas. Pero, ¿qué es con lo que regularmente nos llenamos? Pues con tortas, con tacos, con tamales, con algo que pese, ¿no? Porque llena un vacío. Sí, y que finalmente eso también está hasta inclusive metido en nuestro lenguaje. O sea, buscamos llenarnos y no nutrirnos. Exacto. Pero bueno, pues vamos a ir un corte y regresando, vamos a ampliar un poquito más la información. Gracias. Gracias.